y amigos bienvenidos hoy a mi canal hacer es cariño blogs feliz lunes a todos apenas cabo salí el trabajo son las cinco y media de la tarde y esta semana les estaré grabando toda la semana de things que viene desde hoy lunes hasta el domingo les voy a grabar todos los días a ver cómo nos va a ver si no se me olvida porque siempre se me está olvidando amigos y espero que todos estén bien que pasen un hermoso y bendecido thanksgiving con su familia ahorita amigos como le digo que va a salir de trabajo y vamos a ir a la tienda javi lab y vamos a comenzar a agarrar unas cositas que ocupo así que acompáñanos amigos ahorita ya es un poquito más tarde y venimos a cenar que nos trajo mi esposo vamos a nos trajo a desayunar a cenar no? o eso dije? venimos a comer mi papá se queda en casa no quiere salir el señor se quedó cuidando la casa aquí está mi mamá y mi esposo bueno amigos ahorita les estaré grabando lo que estaremos en Andes y ya mañana será ya martes y nos toque de trabajar y como les digo les puedo estar grabando toda la semana no te cajes ni te embarques vamos a comer vinieron las primeras salchichitas no, vamos a comer gracias 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 no, no es bien no, 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 no nos vamos a comer gracias mamá dame mi salchichita Amigos, así que ya vamos a cenar, así que provecho Buenos días amigos, feliz martes happy Tuesday to everyone ahorita amigos, son unas 7.40, vamos en camino al trabajo, ya voy tarde como siempre así que espero que todos pasen un lindo día amigos y ahorita nos veo en mi trabajo Amigos, aquí ya llegamos al trabajo vamos en camino para adentro, ahí está haciendo un frío, amigos frío feo todavía aquí sigo en el trabajo así que nos vemos más ratito con ella bueno amigos, aquí venimos ya salí del trabajo y aquí venimos a la Walmart a ver que hallamos amigos, ya salimos de la Walmart pero ahorita estamos en un tráfico ¿verdad ma? estamos ya hace rato aquí, ojalá ya vaya avanzando algo son amigos, por favor, llegamos a casa ahorita vamos a poner hasta el primer pastel que es para mañana miércoles es un poquito más tarde ahorita terminamos de hacer unas gelatinas estamos avanzando un poquito desde hoy martes mañana tengo que llevar una gelatina al trabajo y hornear un pastel también que tengo que entregar mañana y ahorita amigos, estaba comiendo unos taquis espero que esté toda enchilada ahorita estamos haciendo la cena hoy nos tocó hacer la cena entre todos amigos a mi mamá, mi papá, yo y mi esposo ahí hacemos algo ahorita estamos esperando que todavía acabe nomás les quería decir y yo creo que por hoy nomás les voy a grabar cuando la cenita que hicimos y ya nos vemos mañana miércoles porque, oh, dije miércoles si mañana miércoles porque hoy es martes sorry y ya de allí les estoy grabando mañana es mi último día de trabajo porque de ahí dentro hasta el lunes tendré descanso todos estos otros días pero no descanso en mi otro trabajo que son los pasteles o los postres ok amigos ya ahorita ya vamos en camino para el trabajo y acabo de ver aquí el pero tú ahora miren está a 31 wow está súper frío adentro de nuestra casa estaba a 50 y ahorita ya como le digo que estamos aprendiendo cosas está subiendo la temperatura a ver si al rato tal vez se componga o llega alguien a arreglarlo a ver qué pasa así que amigos ahorita vamos en camino a la chamba y desearme suerte que me vaya bien en este último día laboral de la semana ahorita ya llegamos a casa gracias a Dios y ahorita nos vamos a comenzar a hornear todo esto son pedidos para el día el pavo gracias a Dios si tenemos bastantitos pedidos estaré grabando a como vaya como va a ir saliendo los pasteles o todos los postres ok ahorita ya comenzamos con la picada de gelatina ya me está ayudando tenemos de limón de fresa y esa que es de piña así que vamos a comenzar a hacer nuestras gelatinas estás cansada mamá si miren amigos ahí tenemos cupcakes si tenemos lleno de panes y hay que sí vamos a ir dándole amigos vamos a phenomenon vamos a Yi si vamos a Bangkok si somos miren pacifices Gracias por ver el video. 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 Así que estaré grabando un poquitito lo que estaré haciendo más tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver. Voy a hacer también, además está haciendo un gallina horneada y yo voy a hacer una barbacoa de res. Aquí tengo la carnita y como digo, solo va a ser a mis hermanos y nosotros aquí de la casa, nada más, porque es el cumpleaños de uno de ellos. Y como ayer nosotros no hicimos cenita, aquí amigos tengo mis platitos y hice sopa fría. A ver, miren qué deliciosa. Miren qué deliciosa. Tengo las tortillas que vamos a calentar. Miren, amigos, me trocé mi dedo. Aquí unos frijolitos. Aquí hice barbacoa de res y abajo en el horno, amigos, tenemos un rico pollito, miren. Y aquí mi mamá está haciendo un arroz. Aquí amigos tengo el cilantro, la cebolla, los limones, hice salsa verde y unos poquitos jalapeños, así en vinagre. Para almorzar, bueno, no almorzar, cenar, para el cumpleaños de mi hermano. Y había un otro producto que cumplas 250,000 años más y que te la pases muy mejor y aquí te esperamos. Mmmmm. Mmmmm. Chachachachap. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday Jairo y Sara. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Woooo. Bien, mis amigos, feliz sábado a todos. Espero que todos hayan pasado un excelente viernes junto a sus familiares, tal vez en sus rescalentados, O tal vez se juntaron como nosotros hicimos con mi familia Ahorita amigos vamos a preparar un pastel y un chorro cheesecake Para entregar hoy sábado, es el único pastel que tenemos Bueno, le damos gracias a Dios porque si podemos descansar Ahorita ando con un dolor de cabeza amigos, horrible Pero ojalá ahorita me voy a tomar una medicina y ojalá se me quiten Así que ahorita les mostraré como me queda a mi el pastelito Bueno amigos, aquí ya está el pastelito que les mencioné que va a ser Es de vainilla y relleno de flan Aquí ya vamos a comenzar, ya sacamos todo lo navideño Estamos recogiendo todo lo de Thanksgiving, todas las calabacitas y todo Ahí tenemos un inflable, mi papá que puso esas lucecitas allí Pero van a ir afuera, ¿no? Son como en la grama, tienen su estaca, ¿no? Y aquí están estas cositas que vamos acumulando, comprando poco a poco Y aquí tenemos el descanso O compramos este inflable Y tenemos otro inflable allí que es un Santa Y aquí en esta caja ya tengo todo lo de Thanksgiving Todo lo recogido allí de la entrada Hola a todos, bienvenidos nuevamente Feliz domingo Este día ahorita nos levantamos, ya nos bañamos Ahorita estamos doblando ropa Y al ratito a ver qué hacemos amigos Así que acompáñenme nuevamente hoy en este día So you guys, right now, we're actually on the way to go to a soccer game To our friend's soccer game So I'll be recording a little bit of that We're gonna go get something to eat real fast Because it is one and we still have an eight So yeah Yo voy a decir a Luca Contra quién va Contra quién va Falco Carga va esa ¿Cómo es que se llama ese cargando? ¿Qué? A lo que nos va a Chivo y ustedes A lo que vayan también Carpa más carne No salga el lagarto No salga el lagarto Le dijo tranquilo, va ganando No, pero no ve que la votó Pues si la votó Si no, la votó La agarra y la vuelve a agotar Dice nomás le hice una No, no, no lo hacen No, no lo hacen No, no lo hacen No, 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 no Lagarco atrás, atrás, lagarco atrás Lagarco atrás de la barrera ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Porca! ¡Vuelven a votar lagarco! ¡Uni, por mi amigo! El bolí Para el México Ahorita llegamos amigos Aquí el arroz que venimos a buscar Un mantel para la mesa Ya se han llevado las cosas navideñas No me convence Estos están más o menos Estos están más o menos Estos sí me los voy a llevar Bueno amigos, hoy llevamos el reed Where's my dad? Aquí está el reed Ahí está el reed Daddy! Papi! Vamos allá, no? Hola! Estamos aquí en la TJ Maxx Y ya llevamos unas cosas, mira Ahorita vamos a casa Salimos el de mi hermano Que nos invitó a cenar Así que ahorita nos vemos a la casa Para tener nuestras compras Miren amigos Pusimos un poquito de luces Todavía nos falta, pero Ahí van nuestras luces Y Están unos inflables Ahorita ya llegamos a casa Ya es un poquito más de noche Pero les quería mostrar A mi haul de hoy Las cositas que agarré En la tienda So, vamos a comenzar de aquí Estas almohadas No sé si se aprecian bien Ahí se vieron un poquito mejor Las agarré con esas Se parecen como diamantitos, verdad? Um Y amigos Miren, costó 17.99 Esa la agarré en la Burlington A ver pa' ayúdame ahí Y también agarré una chamarra Amigos Es una chamarra Adidas A ver Ahí tiene el precio en medio Como el precio de light Regularmente A ver Ahí está Regularmente fuera Así como el precio original, verdad? Para mí Y la compré En especial Unica Y la compré En 50 Amigos Y aquí está La chamarrita Ok También También compré Esa pijamita Con mi ahijado Que me gustó mucho Esta creo que costó como 9 O 10 Algo así Voy a quitar esas dos Vamos a ir enseñándoles Lo que compré Compramos esa cosa Para el baño Para no rebalarnos Let's see Hmm Estas me hicieron bien curiosas estas Son unas stickers para los Los regalos Están bien bonitas So I bought these stickers you guys For like the gifts Estas también las agarré For a dollar Agarré dos paquetes De esas De esas Y compré mi wreath Para la puerta I bought my wreath For my door ¿Este cuánto costó? El wreath El wreath La bú Este costó Aquí está amigos Veintiuno Noventa y nueve costó El wreath Y este para No resbalar se costó Cinco noventa y nueve Mi esposo que quería esto amigos It's a trimmer And it was on sale It was only Thirteen dollars at TJ Maxx El wreath Lo compre a donde En Ross Si en Ross Compre estas Toallitas Para la cocina Miren que bonitas Y estas las compre TJ Maxx en Seis noventa y nueve Están bien Suaves También amigos a ver Compramos esa cacerola Para darle en la cabeza Para darle en la cabeza A mi papá cuando se porta mal Es nonstick Y en 10 dólares Está buena Es de TJ Maxx Oh miren amigos también mi arbolito Ya está puesto Pero le falta unas cositas En media O compramos esto para la mesa Son cuatro No Cuatro Y el precio amigos es 6.99 Aquí también Vamos a enseñar mantel Compra este mantelito Para poner en la En la cocina Ojalá le quede Y si no pues lo regresa Yo creo que si Es costo 5.99 Amigos Me compre esta paleta De maquillaje Morphe La compre en No se Mira Uh no se Mira Déjale quito el flash Hold on Hold it Ahí está amigos 19.99 A ver Saca la paz Está ayudando Ven La paleta Que me compre En 20 dólares En TJ Maxx Aquí está la paleta Que me compre Son colores neutrales Bien bonitos Y le digo En 20 dólares En TJ Maxx Compramos esta camisa Para mi mami Enséñala Mira que bonito detalle A ver Hazla para acá Miren amigos Tiene como sus Rhyme stones En los En los hombros Y esta camisa Es como suéter So va a estar calientita Y esta amigos Costó 24.99 En TJ Maxx También amigos Me compre Ese cajon A mi me encanta Poner un cajon Debajo de mi mesa De entradas Y este Solo está así sencilla Que dice Merry Christmas Y cuanto costó esta pa Búscale por ahí El preciecito Maybe inside Over here Esta amigos Costó Nomás 9.99 Y mi papá Compró unas tazas Porque ya está Harto Dice de que Usemos unas tazas Muy femeninas Verá papá So Esa me la compró Bueno me la escogió Mi esposo Para mí Que dice Best wife ever Y esta costó 3.99 En Burlington Ok Espérate Esta Es M De mamá De motilla ¿De qué? De matilla ¿De qué papi? M de mamá No Ok No pues M de matilla A ver Vamos con la otra Y eso pues El precio Se lo quitó ¿Cuánto costó? 5.00 5.00 Esta Mi papá Se la compró A mi esposo A De Adán 4.99 Vamos a ver Y esta J Esta J De Jesús Esa no es J Es una S Si es Es de S J De jodida Bueno mi Dejen en el comentario Si es una J O una S Yo veo que es una S Pero el señor aquí Dice que es una 5.00 5.00 Ok no aquí O también amigos Compré este cuadernito Que está muy bonito Y me dice Me gusta lo que dice Y este es un cuaderno sencillo Y aquí atrás está el precio Costó solamente 4.99 En Burlington Co. Factory Ok vamos a ver Aquel es un planner Es donde Yo si amigos Yo estoy a punto Todo porque si no se me olvida Aquí te ves Es un planner Es un planner Fue prácticamente Todo lo que yo agarré Hoy en Cuando fuimos A las tiendas Dejen les voy a mostrar Mi Oh Esto amigos Lo agarré en la tienda También Este costó 7.99 Es para donde No ponen los trastes Como a secar Es el drying mat Tirado amigos Son nuestros stockings Que las vamos a acomodar Aquí Pero todavía no tenemos Los clavitos Verdad pa Tengo mi mesita Aquí está Un reindeer Como si dices Oh venado Reindeer Aquí tengo estos Miren Estos arbolitos He ido comprando Poco a poco Cosas No es que de un solo Sino que poco a poco He ido comprando Mira este nacimiento Tan hermoso Amigos Aquí están estos Yo compre Este florero Hace como dos meses Y lo tenia guardado En mi storage Y miren Mi mama Ya lo decoro Le puso Muchas flores Y esas flores Son del dolar Amigos Usted mismo Puede hacer Su arreglo Y no comprar Caro El florero Creo que me costo 6.99 Y es Super brilloso A mi me encanta Todo asi Y miren Con todo esto Bien brillosito Super bonito Se mira mi setup Alla abajo Amigos Le voy a poner La canasta Y También he puesto Este sign Que dice All hearts Come home For Christmas Aqui he puesto Esta estrellita Y ahorita Despues Vamos a poner El Wreath Porque Yo Yo tengo Esa Que esa La agarren El dolar Amigos Es todo Como papelito Esta la voy a poner En la otra puerta De atras Y voy a poner La grande Bonita Aqui en la entrada Espero les Haga gustado Mi Video Y amigos Asi vamos a acabar Este video Vlog De toda esta semana De el Thanksgiving Asi que muchas gracias Por ver mi video No se olviden Danos un like Comenten Suscríbanse Y Que quieres decir Papi No no Que les aprovechen Anyway Muchisimas gracias A todos Por ver Y Comenten Suscríbanse Y bendiciones Para todos Y nos vemos En el próximo vlog Bye Les mentí Cambie el sign Aquel Y puse Este en la entrada Solo les quería Dejar Saber Amigos Y ¡Si! ¡Si no!